Y me ingrata, ¿por qué no me quieres? Si soy solo tuyo, ¿por qué me abandona? Mira Prieta, ¿por qué ya olvidaste? Mi amor y mi vida, que yo te juré Si por ti sufro, ¿por qué tú me has enseñado? Lo que se sufre en la vida, por culpa de un desengaño Si eres mi vida, mi amor y mi alegría Hoy tú ya me despreciaste y yo me voy a morir Mira Prieta, yo vivo esperando Porque mis suspiros no llegan a tu alma De mis flores, te mango el perfume Recoge la ingrata y no me abandone Si hoy por ti sufro, ¿por qué tú me has enseñado? Lo que se sufre en la vida, por culpa de un desengaño Si eres mi vida, mi amor y mi alegría Hoy tú ya me despreciaste y yo me voy a morir Me voy Prieta, me voy pa' siempre Porque tus desmenes no puedo sufrir Llevo el alma clavada de espinas Porque tus desprecios me quitan la vida Hoy por ti sufro, ¿por qué tú me has enseñado? Lo que se sufre en la vida, por culpa de un desengaño Si eres mi vida, mi amor y mi alegría Hoy tú ya me despreciaste y yo me voy a morir